Que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que cosando en otros brazos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos Hacienda Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De la nubesca en gotitas se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz y lo te ando Parece que él ve a tu pelo por donde quiera que yo ando ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video